Ebrero, directa a gente que nosotros somos 3 en 1 Pídense que con nosotros no podrán, no podrán, no podrán Pídense que con nosotros no podrán, no podrán, no podrán Ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, bra 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 Ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, bra 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 Abra me pasa que despertaron altamente el favorito de los enemigos y de la gente Vente que estamos locos de la mente, locos de sacar la glock y darte más de 20 La gente sabe que ustedes son fecas, sus cadenas son 14 pero también huecas, fecas Niños beben pañales, tienen muchos chavos pa' comprar mitales Pero no hay corazón pa' quien lo jale, muchos puercos que se mueblan hablando porquería Diciendo por YouTube tú muchas babocerías, loco que te busco un día Que lo próximo en YouTube va a ser tu partida Ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, bra 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 Ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, bra 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 Ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, bra 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 Ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, bra 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 Oye bye, los chavos no hacen la gente, y que yo sepa tú no eres regente Tú roncas sí, pero en camarita y de frente, eres anita, la huelfanita, la bonita Andar como este palmoy, solo quiero un soplapicho, un cargabol Yo siempre ando solo y con el full, y te voy a reunir con tu pachacul, ok Quídense que con nosotros no podrán, no podrán, no podrán Quídense que con nosotros no podrán, no podrán, no podrán Ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, bra 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 Ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, bra 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 Ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, bra 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 Ninguno me hace cabra, ninguno me hace cabra, bra 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 Hebreo, directa gente que nosotros somos tres en uno Chau, 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 chau.